...incluso se especula con la posibilidad de asesinarle dentro de la embajada. Ellos detectan que se le ha llevado un pasaporte diplomático a Julian Assange dentro de la embajada, eso es lo que un día se contará, y que iba a dejar la embajada, entonces se apostó un vehículo fuera de la embajada que tenía incluso permiso para disparar, pero solo podían hacer fuego los agentes británicos. Todo esto ha sido revelado por William Evanina, ex jefe de contrainteligencia. Llevaron un plan a la Casa Blanca, donde se proponía asesinar extrajudicialmente a Julian Assange dentro de la embajada, y, tal como cuenta William Evanina, los servicios jurídicos de la Casa Blanca le dijeron, vale, lo estudiamos, pero eso de disparar en la calle no lo vemos porque Londres no es Kabul, literalmente. Eso lo han publicado dos o tres medios de comunicación en el mundo. Pensemos por un momento que Rusia, Venezuela o China hubiera proyectado asesinar a un periodista en territorio europeo.